Hola, mi gran amiga Miriam. ¿Qué puedes decir tú de la gaviota Miriam? Que es una bella mujer. Muy bella. Tú tienes hotel. ¿Alguna vez en todos estos años he metido a un hombre a tu hotel o no? ¿Cómo? ¿Me he metido? Uy, dices... ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Me has quedado con puta madre! Si alguna vez he metido un hombre a tu hotel y dices... No, 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 nada de eso. No, no, no. ¿Alguna vez? Ninguna vez. Nunca. Jamás. ¿Y te hago reír o no? Sí. Con tus ocurrencias. Y la pasamos bonita, ¿te acuerdas? Así. Siempre bonito, ¿ya? Sí. ¿Y te acuerdas una vez que comimos en un cumpleaños un cabrito? ¡Y qué rico! ¿Te acuerdas? Y bailamos y nos alocamos. Y gracias a Dios que no llegué a ser congresista ni presidente del FEMU. Porque el mundo me quiere escritora, compositora, cantante. Yo sí no tengo enemigos, así como Roberto Carlos. Ya, no es para que yo eres un mío. Un mío, le digo. Un mío.